Calidad que produce y reproduce. Ganado Angus. Ganado Angus. También la labor de descorne que es tan estresante para el ganado. El temperamento del ganado Angus debe ser activo, pero no agresivo. Son ágiles en su desplazamiento, demostrando aplomos correctos y articulaciones fuertes. El becerro Angus es liviano al nacer. Pesa entre 30 y 40 kilogramos. Con buenas ganancias de peso al destete y al año. A medida que crecen, deben mantener un tamaño moderado y largo en relación con la profundidad y masa corporal. Con miembros bien aplomados y sólidos. Las líneas modernas de ganado Angus muestran una alzada que les permite desplazarse con facilidad sobre vastas zonas de pastoreo en búsqueda de agua y comida, así como el largo necesario para agregar kilos de carne extra en la canal. La piel debe ser medianamente fina, elástica, pendiente de un pelaje suave, corto y tupido de color negro o rojo. Su organismo manifiesta una gran resistencia a los problemas de pigmentación y a las enfermedades en general. No desarrolla el cáncer de los ojos y es menos susceptible a la queratitis infecciosa y a la necrosis de las patas. La raza debe tener una buena profundidad corporal, dada por el largo y buen arco costal, permitiéndole una mayor capacidad ruminal, la cual le permite incorporar importantes cantidades de pasto que luego utilizará para ganar kilos, y en el caso de las hembras para optimizar su eficiencia reproductiva y producción de leche. Los pesos promedio del ganado angu son los siguientes. En machos adultos es de 860 a 1130 kilogramos. En hembras adultas va de los 570 a 770 kilogramos, dependiendo de la condición y etapa de la gestación. Y en ovillos al sacrificio de 500 a 550 kilogramos. Características fenotípicas de las hembras angus. Tienen una cabeza característica de la raza, pecho recto o ligeramente cóncavo, testús redondeada, la oreja dirigida hacia arriba de tamaño pequeña y redondeada. Ausencia completa de cuernos. El cuello es de un tamaño largo, fino y con suave inserción en la cabeza y cuerno. Las extremidades anteriores deben de ser medianas y bien aplomadas. La cadera debe de ser ancha y con buena apertura de los isquiones, canal de parto. Extremidades posteriores son medianas con hueso fuerte, bien aplomadas y separadas. La ubre debe de ser de tamaño intermedio, no excesivamente cubierta de pelos, correctamente conformada e implantada. Con cuartos bien desarrollados y simétricos. Y con pezones finos de tamaño medio que garantizan una buena cría y destetes de buen peso. En las hembras se aceptan pelos blancos en la ubre detrás del ombligo incluyendo este. Cualquier otra mancha en alguna otra parte del cuerpo será motivo de no aplicar para el registro. En los machos, la expresión de masculinidad está ligada al buen tamaño de los testículos y fuerte masa muscular. Los reproductores buscados son ágiles y de temperamento activo. Andar rápido, buenos aplomos y articulaciones fuertes. Características fenotípicas. La cabeza debe de ser con un morro fuerte y buena expresión en las mandíbulas. El ancho debe ser dos tercios respecto a largo, más redondeada y ancha que la de la hembra y con orejas más pequeñas. El cuello en los machos es más ancho y con mayor prominencia superior. Con extremidades anteriores medianas y bien aplomadas. La cadera debe ser sólida y plana a nivel de cuadril. Extremidades posteriores son anchas, profundas, de musculatura sólida, largas y lo más descendidas posibles al nivel del corbejón. Las patas deben de ser medianas, con hueso fuerte, bien aplomadas y separadas. Los testículos deben ser descendidos, con buena circunferencia y sin exceso de grasa escrotal. Los machos se aceptan con pelos blancos en la línea inferior o ventral. En la región comprendida entre los testículos y prepucio se excluirán. El ganado angus en México se desarrolla fundamentalmente en explotaciones ganaderas de pastoreo, en las cuales dependiendo la situación climática y de producción de pastura, se les apoya cuando así se requiere con pastura de corte como el silo y otro tipo de forrajes y minerales. Es importante mencionar que a los animales que se utilizan para exposiciones ganaderas, generalmente se les estabula con el fin de proporcionarles una mejor dieta, la cual repercutirá en la imagen del animal en estos eventos. En explotaciones ganaderas, en donde se maneja más de una raza generalmente, se le asigna al ganado angus las áreas más escarpadas y limitadas en pastura, debido a que son los animales que menos padecen ante condiciones adversas o como dicen en el medio, debido a que son las vacas sostenidas en terreno pobre. Comportamiento y bondades de la raza Por naturaleza es un ganado dócil, tanto los machos como las hembras son de temperamento tranquilo y manejable, además de que al carecer de cuerno su manejo es más seguro. Precocidad Las hembras angus alcanzan la pubertad a los 13 meses debido a lo cual pueden parir su primera cría antes de cumplir los 2 años de edad. Longevidad Hay reportes de vacas de más de 18 años que continúan pariendo un becerro por año, a pesar de que debido al desgaste carecen de dientes. Tienen una gran fertilidad. Es reconocida la facilidad de las vacas angus para producir una cría por año, y en el caso de los machos, algunos especialistas recomiendan aplicar semen de ganado angus en vacas repetidoras. La líbido de los sementales de esta raza es muy reconocida a nivel de campo. Tienen una facilidad de parto. La genética angus contribuye con un bajo peso de sus crías al nacimiento, lo cual se traduce en facilidad de parto y mayor cosecha de becerros. Son de tamaño medio. Las vacas angus requieren de menos alimento que las vacas de talla grande, con lo cual se permite tener más animales por agostadero y producir una mayor cantidad de becerros. Tienen una gran habilidad materna. Cuidan y protegen a sus crías con gran dedicación, además de proporcionarles la leche suficiente para que lleguen al destete con un excelente peso. Adaptación al medio. El color negro o rojo del ganado angus los protege de la radiación solar, eliminando los problemas de cáncer ocular y piel de la ubre quemada. En relación al medio ambiente, se puede decir que el clima templado a frío le es propicio a la raza, pero también se adapta en el trópico seco y húmedo, como lo confirman algunos socios de la Asociación de Angus de México, de Tabasco y Tamaulipas y ganaderos comerciales de Veracruz, Yucatán y Campeche. Piernas y pezuñas sin problemas. Los toros y las vacas angus por su estructura y peso no tienen problemas al trasladarse en terrenos rocosos y quebrados. Tienen un rápido crecimiento. Cuando las crías de ganado angus se destetan entre los 6 y 8 meses, es frecuente que pesen 280 kilogramos y que alcancen los 400 kilogramos en su primer año de vida. Excelente calidad de carne y rendimiento en cortes comestibles. Los conocedores de todo el mundo saben que el ganado angus proporciona la mejor calidad en su carne, por su color, jugosidad, textura, suavidad y sabor inigualable a tal punto que es la única raza cuyo nombre se utiliza como símbolo de calidad. Además, expresa en su canal un excelente rendimiento en cortes comestibles a la tabla al compararse con otras razas. Y por esta razón se dice que angus es calidad que produce y reproduce. Y bueno mis amigos amantes de la ganadería, espero les haya gustado todas estas características sobre el ganado angus. Ya saben que me pueden regalar un like, al igual los invito a comentar, su comentario es muy importante para mí. Y ya saben que yo soy JDV y nos vemos hasta la próxima.